El ejército y la policía ya hacen presencia en el corregimiento Las Auras de Briseño, donde se presentan combates desde el fin de semana entre grupos ilegales. Autoridades descartaron que se haya presentado una masacre en el corregimiento Las Auras del municipio de Briseño. Hombres del ejército estabilizan la zona para activar un corredor humanitario. Autoridades instaron al gobierno nacional a prevenir acciones violentas ante un revés en los diálogos con los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio antioqueño. La personería de Medellín alertó por presuntas irregularidades en la distribución del bono alimentario en algunas comunas y corregimientos de Medellín y por la falta de cupos para atender niños en condición de vulnerabilidad. El Ministerio Público también advirtió que seis IPS en Medellín están en riesgo de cerrar los servicios de obstetricia. Hay preocupación en Medellín por el aumento de construcciones sin licencias urbanísticas. Según cifras oficiales, casi el 90% de las edificaciones que se desarrollan en algunas comunas cuenta con este requisito. El presidente Gustavo Petro sostuvo uno de los primeros encuentros con el grueso del empresariado en Colombia. En el encuentro no hubo representación por parte del departamento de Antioquia. En minutos le contamos los detalles. Esta tarde será el tinto entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro. El gobierno nacional intentará destrabar el trámite de la reforma a la salud. Además, goles, datos y proyecciones de la eliminatoria que tiene como líder argentina invicta a Colombia y en crisis a Brasil. Y terminó el patinaje de los Juegos Nacionales. Antioquia se reportó con oro en karate y en balón mano se subió al primer lugar del podio. Detalles desde el eje cafetero. En cultura y entretenimiento. El grupo Cantu Alegre presenta su tradicional concierto de fin de año con 100 niños en escena. Navidad de papel recuerda que tenemos grandes momentos gracias a este material. Carlos Villagrán, Kiko, desmintió un supuesto diagnóstico de cáncer de próstata a sus 79 años. El comediante aseguró que está bien de salud. Todos los detalles en minutos.